Más de 5.000 almerienses acudieron a la llamada de sindicatos y plataformas para detener la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, una huelga educativa que ha sentado un precedente en la historia de España, ya que se trata de la primera vez que hay consenso entre agrupaciones de diferente signo para secundar este último intento por impedir que esta nueva legislación salga publicada en el Boletín Oficial del Estado y también revertir los recortes que desde el Gobierno Central se vienen acometiendo en esta materia en los últimos años. Pese a que ayer por la mañana se registraba poco movimiento por las calles de la capital donde no hubo ni incidencias ni incidentes, las cifras reflejan que Almería es una de las provincias donde más seguimiento ha cosechado el 24 de octubre. Ha sido la enseñanza secundaria que comenzó con las movilizaciones el pasado martes convocados a través del Sindicato de Estudiantes de España, quienes mayor seguimiento han hecho a la huelga con una media de participación que ha estado en torno al 75% según fuentes de la Consejería de Educación y casi un 90% desde fuentes sindicales. Por su parte, en cuanto al profesorado, ha habido una notable disparidad. Entre centros concertados la cifra asciende a un 10%, muy lejos de la realidad vivida en los centros públicos, donde se ha registrado un 44% entre primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. En cuanto al seguimiento en las aulas, los sindicatos no han quedado del todo conformes con estos datos, que consideran irregular, puesto que tenemos por un lado la participación masiva del alumnado, tanto de secundaria como universitario, donde ha habido mayoría, pero en cuanto al profesorado son datos bajos. Hay zonas donde por diversos motivos se ha ido esta participación más masiva, como el Centro de Enseñanza Juan Sebastián Elcano de San Isidro en Níjar, con un 95% de los profesores a la huelga, en contraste con Almería Capital, donde su afluencia ha sido menor del 20%, señalaba la Secretaría General de Enseñanza de UGT en Almería. Apuntar que sobre las 18 horas de la tarde, la Puerta de Purchena ya congregaba en torno a las mil personas, ondeando pancartas con mensajes y temáticas variadas. Una afluencia que no hacía presagiar la cantidad de gente que posteriormente se fue uniendo a la movilización a medida que iba avanzando la tarde. Tal fue esta afluencia de última hora que la primera comitiva, secundada por los sindicatos, tuvo que esperar a la marea verde y otras plataformas estudiantiles encabezadas por el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Almería, que fue de lo más activo en su cántico reivindicativo durante la tarde. El recorrido iniciado en la Puerta de Purchena no tuvo incidentes de ningún tipo y solamente reinó la reivindicación y los ensordecedores cánticos. Los estudiantes, los colectivos más sonoros, desarrollaron una sentada a las puertas de la sede del Partido Popular en Almería, a donde dirigieron protestas destinadas tanto a los dirigentes provinciales como autonómicos, pero sobre todo al Gobierno central. Juan Ignacio Huertz se convirtió en el principal objetivo y diana de las mismas. Un ministro que, según todos los actores participantes en esta huelga, ha sido capaz de poner de acuerdo a todos ellos por un objetivo común, salvar la educación pública.